Como medio robótico, no sé. ¡Oh, hostia! Léstima ha transferido sus poderes de tapeo. Pero goodnight total, ¿eh? En plan... Se ha ido a dormir ese, está echándose a la siesta. ¡Ay, mamá! Y ahora saben que estoy en inverso. Lo que no sabe es que... Hostia, pues sí que lo sabe, ¿eh? ¡Hostia puta! Está pegado. Creí que esa piña que la habían tirado y la habría matado. Aquí es donde apoyan el uso de niños vietnamitos para los trabajos forzados con pala mínima. ¡Ahí es! ¡Esto es Inditex! ¡Ahí la has dado! No se lo ha dicho yo tampoco. Estaba hablando con un chat. ¡Ay, mamá! Oye, ¿me van a ayudar? No, no hemos entrado en Koi. He visto tu vídeo, Esti, si sigues por aquí de Koi. Mucha suerte, tío. Sinceramente, o sea, yo sí entro de locos. Pero si entra alguien de la comunidad de Rainbow, ¡Oh, rollo! Si entra Esti o... O... O Betel o alguien así. Yo me alegraría también, tío. ¡Uuuh! ¡Destruite de campo, por favor! ¡Lan! ¡Moraría! ¡Ah, es el Optimitas de Windows! ¡Madre mía, Llan! ¡Pobre! ¡Ah, eso el bukak! ¿Ahora se me escucha bien? Rainbow y para otro juego más, que no me acuerdo cuál era. ¿Para Valorant? ¡Para Valorant! ¿Para Valorant era? Creo que sí. Pues... Yo creo que van a... ¡Joder, tío! Sale media hora después, ¿eh? ¡Qué pereza, tío! Tengo el karma por haberme metido los GN al pibe de antes. Toma, otro GN. Son buenos, los del equipo. ¿Qué pasa, Alejandro? Así que yo creo que vamos a tener un pequeño plus, los del Rainbow. Porque yo entiendo... Yo imagino que la gente que está detrás... Porque, a ver, uno sí va y quién elige. Imagino que será un equipo lo que tenga detrás. Imagino que el equipo estará interesado en fichar a gente que les dé promoción de los juegos que acaban de fichar. Entonces yo creo que... Porque han dicho dos, ¿no? Que van a coger a dos, creo. A un par o... No sé cuántos cogerán. Pero casi, 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 casi seguro. ¡Dónde! Que pidan a gente que esté un poco más enfocada en ese contenido que en un contenido global. Yo, por eso, la presentación la voy a hacer como general, pero la estoy haciendo enfocada a Rainbow. ¡Hostia, una main! ¿Qué pasa, una ahí? ¡Only one insight, only one insight! ¡Only one insight! Bueno, ahora dos. ¡Body one insight! ¡ Voy a pulir a EPC ¿Te oyes al candy normal, maestro? Si No se, igual, es que yo ya me he quedado ahí Got shields No se, ya ves Yo lo veo complicado, eh Hay que practicar más esto, eh Vale, ya olvídate, eh, cara abierto Ya está, déjalo Hay que practicar más T4 Me va a piquear la izquierda, ¿no? Y me mata Y los otros que están cubriendo, tío ¿Puedes obtener la izquierda? Eso es cancelado aquí, ¿no? Sí Ay, mierda Creí que se iba a mover, se ha quedado estático el notas T5 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 Sí, cambiarle el idioma al juego depende en Steam, en consolas, en qué plataforma Porque si es en Ubisoft tienes que reinstalar el juego Peles, 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 Peles Creo Tienes como que instalar los paquetes de idioma oficiales Duraría que hay que reinstalarlo, eh Vaya con Twitch, que no me aviso Hijos de puta Porque en esta partida hay más nivel que en las partidas que hemos jugado con diamantes ¿Splink lo puedes plingar? Hostia Ve a ver, es el maverick Carne de run out, cuando uno rompen esa cámara Tower, tower Tower, tower Tower, tower That big tower Tower,塔 T10 T11 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 T12 T11 T12 Yo, usa el mic Usa el mic, bro T12 T12 Joder, mitad de vida. No. ¿De dónde sale la puta? ¿De dónde sale la puta? ¿Cuál near a bridge? ¿Cuál es el fusero? ¿Rofi? Pushing next to the defuser. ¿Por qué me vivo con eco, tío? ¡Planting! ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado! ¡Speed! Puse a Zalavet, tío. Es que no se hablan. Joder. Suerte, Nacho. A los dos con 10 de vida. Vamos bien. Con frío, mucho frío. En mi casa hace mucho frío. De verdad, me van a salir hasta las quitas de la nariz. Pero bien, contento. Mañana voy a madrugar para hacer lo de Koi. Tengo ganas. Tengo muchas ganas de hacer el video. ¿Por qué me pongo yo en las esquivas? En las conas. Quiero. ¿Por qué estás jugando por eso? ¡Pero usted le da! Cierra fuerza a punto, tío. Laja de punto. No hay nadie. Todo el sangre ahí en la pared. ¿Me dice que es de trabajo? ¿Esto era una P? Yo juraría haber visto una PEM, tío. Me he rayado. Diego, tienes que compartirla. Si no ha salido, cierra el stream y vuelve a abrir. Cúbreme blancas. Voy a curarme. Espérate que hay una Twitch. Voy. Vale, estoy. Tengo uno en el Rapper. Voy a un cierre. Muerto el del Rapper. Me voy a curar. No me puedo curar. Uy, va. Sí, me puedo curar. No, pero si me curo solo. Nada, pero para que te cures más. Sí, pásame su insta. Ah, que vamos uno en tres. Sí. Ahora sí me sale una rondita buena con Mute. Contra Baxter. Mira, lo comes. Va a tirarme piña, esto. ¿No tienes Diego? Diego, muchas gracias, tío. ¿Alguien me había donado antes bits? No sé si los ha agradecido. Ah, sí. ¿Los hago? Sí, es rágalo. De tu colega, sí. Muchas gracias, tío, por lo dices. Muchas gracias, Diego, tío. Por el play. Seis meses. Mira el spot. Lo tengo sacado. Mira, mira qué pixel. Bro, kai, please. Ampli him here. Puta madre. ¿Cómo le matas estando en la mira, tío? Una piña creo que han sido, ¿no? De mi jadría. Banea a mi, compa, digo, banead. Banead a mi... No, no, es que ya no le baneáis por el ciclo. No pueden, tío. Es que está demasiado fuerte este ángulo. De hecho, está ahí yur, el jambo. Bueno, no da igual. Tirar una pokeball. Mmm... Ya da igual. Pero no me gusta ahora. Ya, no me subo. Una tower es imposible para ellos. No da igual. No da igual. Buena piña. Tengo más a Zami, si necesitase más. Yo tengo una en bunker, la A's. Y los otros dos, no sé dónde están, eh. Cuidado igual. ¿Quieres main? Ya, me vi main. Joder, está todo lleno de sangre y no veo, tío. Yo con 15 segundos no me la jugaría. Oye, que hay uno en Freezer. ¿Cómo? Pero está ahí bien cerrado. Bien cerrado. No podía mirar. Tranquilos. Pazo desde abajo. ¿Dónde ha puesto la garra? En los laterales, en el lugar de la derecha. No, no me obedece. Mute, no te pierdas tu vida. Hay como tres en el piso. Tengo la venta. Ok, se ha gastado los PEMs. No pueden abrir. Por eso está abajo, tío. Oh, ha entrado. Ahora se abre. Otro más a la derecha. El de ahí tiene que estar ahí. Muy buena. Pitch, pitch. No piques. El otro está muy mal. Buenísima, tío. Buen rondón. Que joder. Ya te ve. Ya ves mal. Voy por la bike. Yo haré el video de Koi. Estos días lo hablaré en público, vale. Hostia, yo la mira. Atentos a este drone. Atentos. Ay, que hay uno pegado. Me cago en. Gracias por la info. Lucifer. No, el Mr. Milk este. Aguito, aguito. Su hermana. Aguito a este drone. Vaya. No. Hay uno a la izquierda. Hay una rotación, eh. Le ha perdido el compañero. Oh, vale. Ok. Hostia, puta. Que distancia me ha cuchillado, tío. Siempre comento por aquí con el monte y me hago dobles bajas. Siempre, siempre. Es que también te digo, eh. El KETC estaba un poco... Get to be fracked, guys. Get to be fracked. No hablan entre ellos. Colum, pila. Impila, impila, impila. Nice one. Nice. Joder. Partida de ellos. Y quedó cuarto al final. Dos KETC. Joder, chaval. Qué buena era toda la gente que había aquí jugando, eh. Cago en Dios. Sí, la verdad. Ha estado bien la partida. Toma ya. Qué pintas me lleva. No hablan, 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 no